En el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires se firmó un convenio entre la Cátedra Abierta Interdisciplinaria para la Atención de Personas que Consumen Sustancias Psicoactivas, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo de este convenio es la formación y la inclusión laboral de jóvenes en egreso de adicciones. Estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la Facultad de Medicina, con todos sus equipos que son de altísimo nivel académico y esperamos que desde este encuentro se puedan lograr más soluciones para reinsertar laboralmente a los chicos y a las chicas que padecen este problema, que felizmente desde que comenzó a aplicarse la Asignación Universal por Hijo viene notándose una disminución sostenida en cuanto a jóvenes y adolescentes que ingieren paco. Por lo tanto, lo hacemos en un escenario más favorable al que teníamos en el pasado por el nivel de disminución de pacientes que se vienen advirtiendo en diferentes hospitales por problemas de paco y lo hacemos también con la esperanza de que quien tiene estos problemas puede lograr un trabajo. La verdad hemos llegado a la conclusión que esto hay que convertirlo en una política más de empleo, donde podamos no solamente facilitar el acceso al trabajo, sino poder hacer el seguimiento de la recuperación y el trabajo cada vez más inclusivo en el que estamos involucrados. Queremos llevar a la práctica esta unidad entre la teoría y la realidad social que viven los jóvenes de los sectores más vulnerables. Pensamos que los chicos que se van recuperando de los tratamientos en adicciones tienen que incorporar dentro de su proyecto de vida el tema del trabajo como un valor fundamental. La recuperación del adicto, del que abusa de tóxicos, es una recuperación que requiere ante todo un cambio de autopercepción. La persona tiene que autopercibirse de otra manera y por ende tener un proyecto de vida distinto. El tratamiento médico de la intoxicación, el tratamiento agudo, es un tratamiento corto si se quiere. El problema es cómo crearle el otro proyecto existencial. La apertura que nos hacen los ministerios en este momento es una coordinación que es importantísima, fundamental para la recuperación de la salud. Volcar a la sociedad y devolverle los impuestos que sus ciudadanos pagan para mantener a la universidad gratuita, que es una función muy importante, de tal modo que se cumpla la función importante de extensión universitaria. La devolución a la sociedad de todo aquello que pueda serle útil para la convivencia, para la salud psíquica y física de nuestros conciudadanos. No vino bárbaro porque yo ya tuve un par de tratamientos encima y cada vez que salía no tenía oportunidad de trabajo. Tenía que salir yo a buscar el trabajo. Ahora me están dando una oportunidad a mí de conseguir un trabajo o perfeccionarme en algo. Tengo la posibilidad que me van a dar un empleo, van a ayudar a terminar la secundaria. Puedo tener un futuro como el que yo quería, como el que yo desperdicé en un momento, pero ahora lo puedo tener.